Manuel Nicolás Aristóbulo Sabio nació el 15 de marzo de 1892 en Buenos Aires y fue un hombre siempre muy volcado a la educación esto se vio reflejado en la formación de una escuela que hoy todavía persiste es un hombre que se destacó mucho por cuidar mucho a los trabajadores logra que la Argentina en 1945 produzca el primer acero nacional se va a impulsar otro de los proyectos del ahora General Sabio que es la creación de la dirección de fábricas militares esto es importante porque quiero que el país se desarrolle integralmente la visión de Sabio estaba mucho más allá estaba en buscar el autoabastecimiento y por eso la importancia de la industrialización y de ese legado y de ese pensamiento de General Sabio No te pierdas este sábado a las 7 de la mañana por la Televisión Pública